El miedo es una de las emociones que experimentamos con mayor frecuencia. Hay temores razonables, pero también algunos irracionales, esos cuyo estímulo real carecen de peligro o amenaza alguna. Aristóteles decía, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y tuvo razón, el miedo se activa con nuestros pensamientos y puede frenarnos muchos sueños. Es por eso que hoy en nuestro segmento psicológico hablaremos del miedo, qué es y cómo afrontarlo. De esta manera iniciamos con nuestro segmento psicológico. Es normal tener miedo, pero a la vez también es importante reconocerlos y aprender a afrontarlos. Por ello vamos a hablar de este tema tan importante. Voy a presentar a nuestra psicóloga Stephanie Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, Shea. Gracias por invitarme al programa. Y mucho más para hablar sobre un tema tan importante que es el miedo, donde todos nosotros nos hemos visto afectados en algún momento. Perfecto, Stephanie. Tenemos que empezar mencionando qué es el miedo. El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar peligros. Sin embargo, también es una barrera que interpone en el disfrute de una persona. En caso este sea excesivo, puede llegar a bloquear o a impedir el transcurso de vida normal. El miedo es una de las causas muy fundamentales para poder desencadenar un trastorno. Stephanie, cuéntanos, ¿por qué tenemos miedo? El miedo aparece ante la percepción de una amenaza. Es decir, cuando nos encontramos en una situación de peligro que puede tener consecuencias negativas para nosotros. Por ejemplo, te puede causar mucho miedo quedarte sin trabajo, ya que implica efectos negativos en tu economía, tu bienestar o tu calidad de vida. El miedo no solo se debe a la situación, sino a lo que va a implicar para cada uno. Bien, Stephanie, hay algunos datos curiosos que queremos contarles sobre el miedo. Vamos a ver el video. Todo lo que hace el miedo en nuestro cuerpo y en nuestra mente te puede sorprender. Hoy te contaremos algunas curiosidades sobre el miedo que de repente desconocías. Si bien cada persona es distinta y tiene emociones o temores diferentes, hay miedos universales, por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad o al abandono. Y si hablamos de fobias, el miedo a las arañas o a volar son los más comunes. Pero no te preocupes, de esto estaremos hablando a detalle más adelante en la entrevista. También hay miedos poco comunes y aún así tan paralizantes para el que lo sufre. Se trata de fobias como la sactofobia, que es el miedo al color amarillo y rosa la superstición. También la hombrofobia, que es el miedo a la lluvia. Y la parasebedecatreafobia, que es el miedo al viernes 13. Definitivamente temores demasiado extraños, pero que sí se dan. Estos miedos producen en nuestro cuerpo un aumento de la presión arterial, dilatación de la pupila, taquicardia, cambios en la tensión muscular y en algunos casos te puede paralizar físicamente porque algunas funciones del cuerpo se detienen. Los ojos reflejan el miedo. Ante una situación que genera miedo, la expresión del rostro cambia significativamente. Y aún más en los ojos. Estos se abren y a veces parecen salirse de sus órbitas. La razón para que esto ocurra es que el miedo desata un estado de alerta. Hace que la persona quiera ampliar su campo visual y su sensibilidad ocular para captar con mayor claridad de qué se trata la amenaza que acecha. ¿Conocías estos datos, Stephanie? Sheila, realmente estos datos pueden sorprender a todos. Quizás son miedos muy atípicos o poco comunes, pero que sí existen. Por ejemplo, como se mencionó, el miedo al viernes 13. A la persona le causa mucha ansiedad, mucha angustia, mucho temor a que llegara ese día. Y que de todas maneras, ello puede generar consecuencias negativas en la salud mental como en la salud física. Bien, Stephanie. En nuestros datos curiosos hemos visto algunos miedos comunes como es el miedo a las arañas, a volar, a la soledad, a la muerte. Pero nos gustaría que nos detalles algunos miedos principales. Los cinco miedos más comunes de los cuales nace el resto de nuestros temores. Miedo a la muerte. Es el miedo más común que tienen todas las personas. Miedo a la pérdida de autonomía. Cuando la persona tiene mucho miedo a que lo priven de su libertad. Miedo a la soledad. Miedo a la mutilación. Cuando la persona tiene miedo a que lo mutilen alguna parte de su cuerpo. Y por último, miedo al daño y perjuicio al ego. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la persona tiene miedo a expresarse ante el público, a hablar ante el público. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que se mofen, a que lo critiquen o a que lo juzguen. Stephanie, cuéntanos, ¿cuáles son los efectos emocionales del miedo? Las consecuencias del miedo sobre tu mente pueden ir desde el agobio, el malestar o el estrés. Hasta los ataques de ansiedad, caída en picado de tu autoestima, pérdida absoluta de tu confianza, inseguridad o culpabilidad. Vivir en ese estado, además de ser insoportable, es totalmente agotador. Es absolutamente insano. Stephanie, es momento de responder todas las consultas de nuestros televidentes. Vamos por nuestro primer sobre, que es de Mariela. Ella nos pregunta, ¿cómo el miedo al COVID-19 está cambiando nuestra psicología? Mariela, gracias por tu pregunta. Es muy extraño que la amenaza de una enfermedad ocupe gran parte de nuestro pensamiento. Los programas de televisión, los programas de radio, tienen cobertura ininterrumpida de las últimas cifras de muerte y de contagio. A ello nos hace ajeno las redes sociales. Este bombardeo constante de información que nosotros vamos recibiendo, de todas maneras, va a causar mucha ansiedad y mucho estrés en todas las personas. Vamos a abrir el segundo sobre, que nos comenta José Alfredo, preguntándonos lo siguiente, ¿cómo superar los miedos? José, tu pregunta es muy importante. Las estrategias utilizadas en terapia para superar el miedo son varias. Por ejemplo, trabajar en tu autoconcepto, es saber y reconocer tus virtudes, habilidades y logros. Y sobre todo, reflexionar sobre tus características. Trabajar en tu autoestima, así como el autoconcepto es el conjunto de tus características, la autoestima es la valoración que tienes sobre estos. Y por último, muy importante, reconocer el miedo que tienes y sobre todo, aceptarlo, para trabajar eficazmente. Gracias a nuestros televidentes por siempre estar mandándonos todas sus consultas. Y también muchísimas gracias a ti, Estefanía, por brindarnos toda esta información. Shea, gracias a ti también. Y no olviden contactarme a mi número de celular, 922-96-5044. Y en mis redes sociales, en Instagram, arroba psc.luciana. Y en mi Facebook, Estefany Pérez Osorio. Así que ya saben, tenemos que aprender a manejar nuestros miedos. Sofi, me han comentado que tienes unos tips.